Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ya pensé que no había nadie. Bueno, como lo dijo el señor José Vallejos, mi nombre es Eduardo Ramos, cirujano dentista. No sé si podemos apagar la luz de acá de adelante. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento o alguno de ustedes ha visto qué costa es la seguridad y salud ocupacional? ¿Alguno de ustedes tiene una idea exactamente de qué costa es la seguridad y salud ocupacional? Existen leyes, existen muchos elementos en el Perú, para que nosotros vayamos a tener protección cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos nuestras labores y X elementos de repente. Pero vamos a ver y vamos a empezar con algo que es bastante interesante. es un pequeño videíto. Tal vez alguno lo ha visto en Internet, en YouTube, porque siempre se puede buscar. Bueno, si no se escucha, no hay problema. Ahí está la traducción. Gracias. 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 ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos charlas, cuando nosotros hacemos capacitaciones, cuando nosotros hacemos educación sobre los temas de seguridad y salud ocupacional, básicamente digamos en las minas, pero tendría que hacerse en todas las empresas que hay en el país. Que no ocurre realmente, ¿no? No se da, pero de alguna forma se va salvando estas situaciones. Empresas grandes sí se les hace cumplir bastante. Empresas pequeñas no. Entonces, ¿qué tiene que ver el videíto con el tema de seguridad ocupacional? Es el tema de, si yo te cuido, tú me cuidas. Si yo tengo, digamos, esa capacidad de ser compasivo contigo, tú también tienes esa capacidad de ser compasivo conmigo dentro del trabajo, ¿no? Vamos a ver, van a ver ahí que dentro de las áreas del trabajo, en cualquier área de trabajo, van a ver también que existe un tema del bullying, existe un tema de la discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el video? Es el tema de la no discriminación. Entonces, si yo tengo compañeros dentro de un área del trabajo, seguramente tienen ideas distintas, seguramente tienen pensamientos totalmente distintos. Pero cuando se trabaja en grupo, como las empresas grandes, como son las mineras, la idea es que todas las personas tengan esa capacidad de consensuar ideas, esa capacidad de tener una idea clara de qué cosas es lo que tengo que hacer para que cuando existe un peligro, cuando existen unos riesgos, yo poder evaluarlos y tener la misma capacidad que mi compañero de poder ponerles un control a cada uno de esos peligros con sus riesgos que hay, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos para no discriminar está en nosotros, pero muchas veces la misma sociedad nos lleva a que esa capacidad se voltee al otro lado, ¿no? Entonces, discriminamos mucho, tal vez por la capacidad de alguien de no reaccionar a la velocidad que tengo yo, pero sí existe, ¿no? Entonces, a ver, hazme una pregunta que les quiero hacer. Dice, ¿qué hacen ustedes para darse cuenta, perdón, para cuidarse cuando hacen sus labores, estudian, viajan en el micro, manejan o ayudan en casa? A ver, no quiero que esto sea de repente un monólogo. Siempre me gusta cuando hago un curso, hago una charla o esta pequeña conferencia que haya una interacción con las personas que me están escuchando. Entonces, a ver, ¿quién se anima y me dice qué hacen ustedes para cuidarse cuando hacen este tipo de labores o cualquier otro tipo de labores? A ver, digamos, cuando usted está en el micro y está viajando, ¿piensa usted en cuidarse cuando usted está en el micro? ¿Mucho? Pero usted está con el celular, ¿sí o no? Ja, ese no es bastante falso, ¿no? ¿No? Pero sí está con el celular, ¿sí o no? Si usted está en el micro y está sentado, lo más probable es que esté con su celular, o escuchando música, o chateando, o viendo su Facebook, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Que usted no se está dando cuenta de los peligros que pueden haber alrededor suyo. Usted se sumerge tanto en ese aparatito que muchas veces no se da cuenta que al lado suyo puede haber de repente un ladrón, o que de repente el bus se está yendo muy rápido y que puede frenar y usted no tiene o no va a tener la capacidad suficiente para, quién sabe, colocar la mano y se va a ir de bruces, ¿no? Se va a golpear la nariz, se va a golpear la frente o, quién sabe, algún accidente mayor. Entonces, miren, en sus labores en casa, porque supongo que hacen labores en casa o no ayudan en casa. Sí, creo, ¿no? Ahí levanté la mano, ¿quién está dando los platos? Los demás no jóvenes. Bueno, miren, igual, ¿no? Cuando uno está en casa, siempre existe, siempre existe la posibilidad de tener un accidente. Siempre. Así sea algo pequeño que esté usted haciendo. O si no es usted, alguien en casa podría ser. Les cuento una anécdota. Todos tranquilos en casa. Mi esposa estaba haciendo un trabajo para pintar sus clases. Yo estaba, no me acuerdo si ese día ya había llegado a mi casa, pero todos estábamos tranquilos, ¿no? Y de repente, mi hijita empieza a salir de su cuarto gritando y corriendo. Entonces, cuando llega a donde estaba mi esposa, se tenía el dedito con la otra mano agarrándose, ¿no? Y mucha sangre. Y mucha sangre. Mucha sangre. Y, obviamente, mi esposa se asusta. Y lo primero que hizo es levantarse asustada. Y al dinó, sí, a ver qué cosas es lo que le había pasado, ¿no? ¿Qué cosas es lo que estaba haciendo ella? Estaba tratando de hacer unos crayones que había visto cómo se hacían en YouTube con un tutorial. ¿Y cómo se hacían estos crayones? Ella quería hacer unos crayones para su muñeca. Quería hacer unos crayones chiquititos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Sacándole la parte del centro, la mina de los lápices de colores. Pero nadie se había dado cuenta que había agarrado un cúter que yo tenía en mi mesita de noche. Entonces, a la primera vez que quiso sacarle la parte del medio de este lápiz, se cortó el dedo. Miren, y fue tan grave que si el cúter no llegaba al huesito, porque llegó al huesito, si el cúter no llegaba al huesito, se sacaron pedazos del dedo. Entonces, ahora ya está sanita, ya no tiene nada, pero su dedito le ha quedado ahí con un pancito francés. Entonces, ella siempre se mira el dedito y dice, ya mi pancito francés ya va a desaparecer. Cuando crees que va a desaparecer. Tiene siete años. Pero miren lo que puede pasar en cualquier momento. En el micro, ¿no? Alguna vez ustedes cuando han subido o cuando han tomado un taxi, cuando han tomado un taxi, seguro que se da el trabajo de observar el rostro de la persona que está manejando, ¿no? Pero alguna vez ustedes se han dado cuenta o han volteado la cara para ver si las llantas del taxi están bien. Si tiene desgaste, si no tiene desgaste. Porque el taxi, el de Uber o el de cualquiera de esas empresas, de repente son unas que tal vez no van a añadirlas. Pero muchas de las que se toman en la calle, ¿no? Y los accidentes pueden ocurrir por ahí. Entonces, ustedes dirán, pero, Eduardo, si nos estás diciendo que en cualquier momento vas a tener un accidente, y si haces esto o haces lo otro, y en cualquier momento estás con el peligro, mejor no salgo de mi casa. En realidad no es así, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener conciencia. A eso quería llegar. Hay que tener conciencia de las cosas que nos están rodeando. Si tenemos peligros dentro de nuestras áreas cotidiales, como son nuestra casa, o como es de repente nuestras áreas de estudio, entonces, con mayor razón, en algunas empresas que pueden ser bastante grandes, como en el caso de las mineras, ¿no? Existen aparatos enormes, existen químicos, como el ácido sulfúrico, por ejemplo, que pueden quemar a una persona en segundos, y que esa persona puede fallecer por simple quemadura o por haber aspirado él con los gases que mangan el ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, miren. Acá hay otra pregunta que dice, ¿no? ¿Ustedes creen que ya lo tienen controlado todo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo tenemos controlado todo? ¿O pensamos tal vez que lo tenemos controlado todo? ¿Por qué? El tema de los elementos cotidianos, ¿no? La costumbre a los elementos, por ejemplo, como el micro. La costumbre, por ejemplo, a los aparatos de teléfono, como cuando usted tiene el aparato de teléfono enchufado y de repente tiene una llamada y no se da el trabajo de desenchufarlo y conteste inmediatamente. Hay accidentes, han ocurrido accidentes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dicen ustedes? No pasa nada. No pasa nada, ¿no? A mí no me ha pasado. Eso le pasó a alguien más. Pero no creo que a mí me pase. Pero sí hay una posibilidad de que a usted le pase. Está usted en el porcentaje de que a usted le pase. Pero no nos damos cuenta ese porcentaje o en qué porcentaje podría afectarnos cada cosa que nosotros estamos haciendo. Cuando usted viaja en un bus, tiene un 80% de posibilidades de tener un accidente. Cuando viaja en un bus, ya sea en la ciudad o ya sea en un bus interprovincial, 80% de tener un accidente. Pero cuando usted viaja en avión, tiene el 2% de posibilidades de tener un accidente. Pero a pesar de ello, ¿usted qué hace? En el avión viaja como gato. ¿Sí o no? O muchas personas en el avión. Yo soy sincero. Yo detesto los aviones. Pero a pesar de que no tienes tanta posibilidad de tener un accidente, viajas mucho más asustado de repente en un avión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo también lo veo de esa forma. Porque de repente el control que puedes tener tú en el avión es nula. ¿No? ¿Y en el bus? ¿Y en el bus? Así es. En este caso, el piloto. ¿No? Así que hay una película por ahí donde está el piloto. ¿Lo han visto? Muy bueno. Para no tenerle miedo a los aviones. Muy bien. A ver. La rutina y las frases. ¿No? Es lo que a veces nos lleva a todos nosotros a tener ese descuido en nuestras áreas de labores. En el caso de ustedes, en nuestras áreas de estudio. ¿No? Uno puede caminar por, no sé, le llaman avenidas, le llaman callecitas acá entre cada uno de los pabellones. De repente ustedes caminan y sin, de repente, ningún temor. ¿No? Porque ustedes pueden pensar, no, acá no pasa nada. Pero sí puede pasar. Alguien puede tener algún desperfecto en su carro y sí puede ocurrir un accidente. Y siempre hay que estar alertas. Siempre hay que estar alertas. Miren, ¿cómo es que en la mina, por ejemplo, hacemos que las personas se concienticen cuando les hablamos de estos temas? Y cuando les decimos que tienen que tener el cuidado suficiente, tenerlo totalmente presente para que no tengan los accidentes, ¿no? Uno, por ejemplo, miren, esta es una pared en la refinería que está en hilo, que pertenece a Saura. Es una pared. Es una pared que más o menos mide unos 4 metros de alto. Y la mano más o menos tiene ese tamaño, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay nombres. Y los nombres son de las personas que trabajan en ese lugar. ¿Y la mano qué significa? La mano significa que ellos están comprometidos o se han comprometido a tener el cuidado adecuado, a obedecer los procedimientos, a obedecer las reglas que hay, a obedecer las leyes que hay, y tener el cuidado para no tener los accidentes. Y acá hay algunas frases o algunos mensajes que son de los familiares de las personas que trabajan en ese lugar. Ahora, la pared es mucho más grande y las frases que dejan los familiares, obviamente, es muy amplio también, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que dice, ¿no? Le dice a su papá, cuídate mucho, quiero que siempre regreses, quiero que siempre estés con nosotros, cuídate en el trabajo. Es una de las formas que nosotros hacemos o que se hacen este tipo de trabajos para concientizar a las personas. No solamente ello, ¿no? Hay muchas otras. Dentro de las cosas que se tienen que obedecer o se tienen que agatar están las leyes. En el Perú estamos, en el caso de seguridad ocupacional, todavía estamos en pañales. Hemos avanzado sin regular, pero todavía estamos en pañales. Hay mucho que aprender, hay mucho que corregir, hay muchas leyes que han sido copiadas de otros sitios que no encajan en lo que nosotros hacemos en el Perú, o que no encajan con las formas como se trabajan en las minas, porque han sido hechos para otro tipo de trabajos, tal vez, y han sido copiadas. Y a veces esto ocurre porque las leyes, las normas, a veces las hacen personas que de repente no se han dado el trabajo de ir al campo. No se han dado el trabajo de hacer una investigación real o no se han dado el trabajo de hacer un consenso entre las ideas de los trabajadores, entre las ideas de las personas que dirigen las minas, y lo que existe en leyes tanto nacionales como normas internacionales, ¿no? Entonces, la mayoría de los elementos como ley que se han sacado para la minería, está sacado básicamente de las ollas y, obviamente, de las leyes que tenemos dentro del Perú. La constitución política, decretos, etc. Nosotros tenemos, en el Perú, obviamente, una jerarquía en el tema de las leyes, ¿no? Primero, la constitución política del Perú, que es el elemento que va a enmarcar y va a hacer que nosotros tengamos un orden jurídico, que tengamos un orden en cómo es que nosotros debemos de comportarnos. Y nos va a decir cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Y va a decir a las personas que manejan al país, ¿no? Las autoridades, cuáles son sus obligaciones y qué cosas son los elementos que no pueden hacer. Pero, en el caso de la minería, hablemos de las leyes, ¿no? Miren, la ley de seguridad y salud en el trabajo es la 29783. Es una ley que sale en el año 2012. ¿En qué año estamos? ¿Cuántos años va de que salió esa ley? No, ni siquiera eso, miren, ¿ah? Porque sale la ley en el 2002, no sale en el 2012, sale en el 2011. Me estoy equivocando. Su reglamento sale en el 2012, porque una ley no puede funcionar sin su reglamento. Entonces, sale en el 2011 la ley, sale su reglamento en el 2012, pero tampoco es utilizado a partir del 2012. Es utilizado a partir de enero del 2013 como un marco general en seguridad y salud ocupacional en el Perú. Mire acá, recién en el 2013, quiere decir que solamente tenemos cinco años obedeciendo reglas claras, claras, porque antes solamente había decretos, había reglamentos dentro de las empresas, que a veces los ministerios los tomaban, pero no estaba del todo establecido, ¿no? Ahora sí, ahora sí existe, pero incluso han ido cambiando algunos elementos, ¿no? Porque sale la ley y después sale, de repente, el decreto 055 que sirve para la minería. Que ese decreto, en algunos casos, era un poco leonino, ¿no? Con las personas que dirigían las empresas. Por ejemplo, si un supervisor, dentro de sus trabajadores, tenía a un accidentado, dependiendo de la gravedad del accidente, podía irse a la cárcel. ¿Cómo? Responsable de ese accidente. Entonces, eso ha cambiado. Ha cambiado porque ahora existe la responsabilidad de ambos. Tanto del supervisor, que tiene que ver y que tiene que decir al trabajador cómo es que debe de trabajar, qué cosas es lo que se tiene que poner. Y el trabajador tiene que obedecer. Y estar de acuerdo a lo que la norma, la regla, los procedimientos y los estándares que se están diciendo para que pueda cumplir su labor. Si no fuera así, entonces la responsabilidad es compartida. De repente ya no existe un elemento de cárcel por un accidente, pero sí va a existir un elemento de cárcel por un elemento de muerte en alguno de los trabajadores, ¿no? Bien, la verdad, el tema es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Lo que estoy tratando de hacer es, de repente, hacer como una especie de introducción para que ustedes más o menos sepan a qué nos enfrentamos o qué cosa es la seguridad y salud ocupacional. Y en este caso, básicamente, en el tema de la minería. La constitución política, las leyes dentro de ella, las resoluciones legislativas, ¿no? Que van saliendo a veces para cambiar ciertas leyes, obviamente por el poder legislativo. Los decretos de urgencia que son firmados por el presidente, que no necesariamente tienen que pasar por el poder legislativo, ¿no? En el caso de emergencia, por ejemplo. Decretos supremos y, bueno, resoluciones ministeriales. A ver, el reglamento de seguridad es auto-ocupacional, de trabajo, y su reglamento sale en 2012. Recién empezamos a usarlo. Dentro de nuestra constitución política, existen tres artículos, que de repente ya eso lo pueden usar ustedes y lo pueden leer, pero en la constitución política, ¿no? Ahora estamos, los artículos séptimo, novembro y cincuenta y el cincuenta y el cincuenta y el cincuenta y el derecho a la protección de salud, familia y la comunidad. Es un poco más amplio, pero con esto es que empieza el tema para nosotros sacar, o para que ya salieron los decretos, el cero cincuenta y cinco, ahora el cero veinticuatro en el tema de la minería. Cada vez va cambiando. ¿Por qué es que va cambiando? Por lo que les dije en su momento, ¿no? Existen fallas y existen elementos copiados que no encajan en las formas como se trabaja en el Perú, o como, de acuerdo a nuestras leyes, no encaja en lo que nosotros hacemos. A ver, en el caso de la minería, lo anterior fue de repente un poco más general, ¿no? El marco general, la ley general, la 29.183, con su jerarquía, la constitución y todo lo que viene debajo de él. Pero en el caso de la minería, les pongo esta foto, ¿por qué? Porque normalmente cuando pensamos en minería, ¿en qué pensamos? Socavón, ¿ya? ¿Qué más? Campamentos, ¿qué más? Contaminación, ¿qué más? Ah, eso es algo distinto. Eso es algo distinto. Porque al principio, todo lo que dijeron, sí, pues muchas veces nosotros pensamos solamente en esos temas, el socavón, los túneles, el tajo abierto, la contaminación, etc. Pero no solamente existe, o existen esos temas dentro de la minería. Dentro de la minería también existe, por ahí escuché, la comunidad. No solamente la comunidad, el medio ambiente, los ríos, que hay que cuidar, no hay que contaminar la responsabilidad, así es. Pero, a ver, ¿alguna vez ustedes han visto este cerrito? ¿Nunca? ¿Alguien lo conoce? Está en Moquegua. Está en el camino entre Moquegua y la mina Coacone, que está en Moquegua. Nadie, se llama el Cerro Baúl. A ver, ¿eso está en historia? Examen. A ver, el Cerro Baúl, si ustedes lo ven en la fotografía, aparentemente es un cerro que no es muy grande, ¿no? Pero, tiene una meseta que tiene nueve hectáreas. Sobre esa meseta, de nueve hectáreas, vivió una cultura en el Perú. La cultura huana. En ese lugar. ¿Y cómo llevaban el agua a ese lugar? Tarea para su casa. Pero, no solamente existe socavón, no solamente existe tajo abierto, no solamente existe contaminación. Están también las comunidades. Las comunidades, como esta de acá, que se llama Torata. ¿Alguien ha escuchado hablar de Torata? Torata es una de las comunidades que recibe una gran cantidad de cano de la minería. De la minería de esas zonas, ¿no? Está Saúl, está Keyabeco. No me acuerdo por ahí nada más, pero recibe una gran cantidad de cano. Dinero. Bueno, lamentablemente tenemos una deficiencia para poder usar estos dineros, estos recursos. Las autoridades que son elegidas, de repente, son las más capaces del lugar. Y lo que nosotros vemos en estas comunidades, si no se les, de repente, por ahí, orientar, quién sabe, sería un poco más caótica la situación. Lo que hacen, de repente, es, por ejemplo, un local municipal tan grande, en donde, de repente, está toda la población de ese lugar. No tiene nada que ver con totalmente desproporcionado, ¿no? Entonces, miren, en este lugar existe la producción del damasco. Con el damasco se hace un macerado, se llama el macerado del damasco, que se hace con pisco. Y en este lugar existe el macerado del damasco más rico que hay en todo el Perú. Hay una profesora de educación primaria que se ha especializado en hacer este macerado del damasco. Pero no la conoce nadie más allá de Torata. Ni siquiera en Tacna. Ni siquiera en Moquegua. Ha ganado varios concursos del macerado del damasco. Entonces, miren, ese potencial que existe en estos lugares para hacer que estas personas vayan a desarrollarse gracias a ese cano. El problema es que es mal usado, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de, escuchen también, la responsabilidad. Pero no solamente la responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Sino es la responsabilidad de educar a las personas. La responsabilidad de hacer que estas personas sobresalen. La responsabilidad de ayudar a estas personas que de repente, con esos productos, ellos puedan sobresalir. Si alguna vez se van ustedes a Moquegua, visiten Torata. Y busquen en la plaza un pequeño restaurantito en donde van a comer el mejor chicharrón del Perú. También. Miren que yo he probado chicharrón en Arequipa, he probado chicharrón en el Cusco, he probado chicharrón en Lima, he probado chicharrón en Ángel, que es mi tierra. Pero el mejor chicharrón que van a probar es en Torata. ¿Pero quién lo conoce? No lo conocemos. Debería ser promocionado con ese cano. Y ese lugar o esa pequeña población podría surgir mucho más. Y podría surgir mucho más y aprovechar ese cano. Porque la minería en ese lugar no va a durar para siempre. En algún momento esa minería se va a ir, pero tiene que dejar sembrados, digamos, todos los elementos para que no vaya, no sé, a decaer esa población, para que no se vaya a hundir esa población. Y que puedan sobrevivir muchos años más y con lo que han aprendido sobre todo, ¿no? Y ya siendo conocidos además. Pero bueno. No solamente hay eso. A ver, esto por ejemplo es un tinajo en donde están macerando las uvas y están haciendo el destilado o el zumo de las uvas para luego hacer el destilado de un pisco, ¿no? En este lugar hacen el mejor pisco del Perú. El mejor pisco del Perú. Pero tampoco es conocido. Hay un señor que hace el mejor pisco del Perú. Pero tampoco lo promociona. A este señor, cuando... ¿Quién conoce del pisco Bionni? Deben conocerlo, seguramente, ¿no? Digamos que es uno de los piscos más famosos que hay en el Perú. Es hecho ahí un moquegua. Pero cuando a esta empresa de piscos se le acaba su producción, le compra el pisco a este señor, lo embotella, le pone su etiqueta y lo vende como Bionni. Entonces... Pero el señor no lo conoce nadie. Porque vive en... Torata. Mucho más alejado. No aprovechan el cano que ellos puedan tener. No solamente hay elementos como el pisco, como la comida, ¿no? También parte de la cultura huari, ahí está. O también de la cultura tiawana, también está en ese lugar. Esto no es una... No es algo para beber líquidos o para hacer hervir cosas, ¿no? Es un tambor. Es un tambor de la cultura huari. Solo que en esta parte le falta la piel del animal que le ponían ahí, que podía ser de oveja o que podía ser de cualquier otro animal, pero básicamente lo usaban de oveja para sus ceremonias. Ahí está el famoso chicharro. Si les provoca, visiten Torata. Ahí está. Yo cada vez que he ido a dictar allá, no voy a decir todos los domingos, pero sí muchos domingos he ido a comer ese chicharrocito, porque es delicioso, ¿no? Y de esa forma, al menos, contribuyo a que esa persona tal vez sea conocida. En este tipo de charras, a veces siempre presento esto. Muy bien. Esa es una parte de la minería. Los alrededores de la minería. Pero, a ver, ¿qué cosa existe? Ya habíamos estado hablando un poquito de las leyes, ¿no? A ver. Dicen, Marco Leal. Más o menos esta es la historia de cómo aparece el tema de las leyes. En el 2001 aparece el Decreto Supremo 046, que no necesariamente es una ley, pero sí nos indica cómo es que debemos trabajar, cómo es que debemos comportarnos. Pero es muy incipiente, muy pobre. Luego, en el 2005 sale el Decreto Supremo 09, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el 2009 sale otro decreto, el 016, establece disposiciones para auditorías de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, avanzamos un poco más. ¿En qué? En que ya son fiscalizados, en que ya son controlados y por un marco legal. Luego, en el 2010 aparece la publicación del Decreto 055, que se usó en la minería hasta el 2015. En el 2015 se termina, porque en el 2016 ya viene un decreto nuevo, que es el 024, que está vigente hasta ahorita. Les decía, existen algunos cambios. Hay cambios dentro de esas reglas, de esas leyes, y esos cambios, obviamente, van a modificar la forma como trabajamos. En el 2011, la ley 29.783, ya les dije, y en el 2012 sale su reglamento. Existen otro tipo de documentos, pero ya son internos en las minas, dentro de las áreas. Documentos que nos ayudan a sentirnos más seguros, a trabajar más seguros, a obedecer las reglas dentro de nuestras áreas de trabajo, a obedecer reglas de compañerismo, a obedecer reglas de trabajo en equipo, a obedecer reglas de los procedimientos y los estándares que deben de existir. Y los estándares y los procedimientos muchas veces no son netamente nacionales, sino que vienen de afuera, son internacionales. Y esas reglas o esos estándares muchas veces lo usan para certificarse en ciertas cosas. Certificaciones de calidad, certificaciones en temas de seguridad, certificaciones en temas de medio ambiente, certificaciones en elementos. Ahora, estas certificaciones muchas veces se obtienen pero no necesariamente de buena forma. Estas certificaciones muchas veces se esconden cosas para poder obtenerlas. Pero para eso están de repente las entidades que son fiscalizadoras. En el caso, por ejemplo, de de las minas, bueno, ahí está el Ministerio de Energía y Minas. Y también otras entidades particulares o privadas que pueden haber, que pueden ser contratadas con las mismas mineras incluso. Ahora, por ejemplo, ¿qué otro papeleo, documento podemos usar dentro de estas empresas? Por ejemplo, este elemento que se llama Hiper-C. El Hiper-C es un papel, es un documento que hacen todos los días, pero todos los días, sin excepción, para poder trabajar. En ese papel, en ese documento, los trabajadores plasman todos los elementos de peligro y riesgos que están encontrando en su área de trabajo. Así sea repetitivo, así todos los días se encuentre el mismo elemento. ¿Por qué? Porque de esa forma se concientizan y de esa forma saben que ese peligro siempre está ahí y saben cuáles son los elementos que tienen que tener para protegerse o qué cosas es lo que tienen que hacer para protegerse. ¿No? Bueno, existen tres tipos de Hiper-C. Está, por ejemplo, este elemento que es un documento que se hace para trabajos de alto riesgo. ¿Qué cosas son los trabajos de alto riesgo en una minería? Ustedes dirán, pero si en la minería todo es riesgoso. También están clasificados algunos elementos como de alto riesgo. ¿No? Por ejemplo, trabajar en alturas. Por ejemplo, trabajar en elementos que tienen mucho calor. A eso se le llama trabajar en caliente. O trabajar en espacios confinados. Entonces, todos esos elementos diferentes o distintos o esos trabajos distintos tienen, por ejemplo, unos EPPs totalmente distintos para poder realizar esa labor. ¿Qué cosa es un EPP? ¿Un qué? Elemento de protección personal, ¿no? Bueno, ya. Estamos entonados entonces. A ver, cada uno de estos elementos de alto riesgo o cada uno de sus trabajos de alto riesgo va a tener sus propios elementos de protección personal. Existen los procedimientos como les decía, existen los estándares como les decía, ¿no? Los ATES y los PES. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque obviamente justo yo venía, a la hora que venía, yo venía comentando con la persona que venía en mi carro que cada uno de estos nombres o cada una de estas siglas nos da fácil para hablar un día entero o una charla de ocho horas de cada uno de ellos. Pero, por eso les digo, no vamos a entrar en detalles. Solamente para que sepan o para que vean en qué consiste por ejemplo un IPERSE, ¿no? ¿Cómo es el documento del IPERSE que ellos realizan? Tienen una tabla que tiene dos aspectos, un aspecto vertical y un aspecto horizontal. Acá están la severidad de las cosas que pueden tener y acá está la probabilidad de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ellos van haciendo los cruces de lo que van encontrando de acuerdo a la severidad y de acuerdo a su probabilidad porque ya tienen también una tabla, ya tienen también elementos establecidos de cómo es que ellos ven esto. Ahora, para nosotros hacer un IPERSE o los trabajadores hacer un IPERSE tienen que estar de acuerdo en muchas cosas. Los criterios tienen que ser consensuados. No pueden ir cada uno por su lado. tienen que tener es decir, si yo hago un IPERSE y mi compañero no está, mi compañero sabe perfectamente que yo estoy haciendo el IPERSE tal cual lo haría él hasta ese punto de mi llegar porque es parte de la labor que ellos realizan y es parte de cómo se tiene que proteger cada uno de ellos. Mire, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se den cuenta de que a veces es muy difícil algunos aspectos. a ver, por cada una de las filas a ver, cada una de las filas dice ahí que la Tierra va a desaparecer pero usted es parte de una comunidad de científicos y la labor que usted tiene como científico, ojo, usted es parte de esa comunidad de científicos y como científico su labor va a ser escoger a cinco a cinco personas de los que han sobrevivido a cinco personas para repoblar otro planeta. ¿Ok? Entonces, a ver, si se pueden juntar de repente cuatro o cinco de cada una de las filas, ¿no? ahí en su mismo sitio pónganse de acuerdo a qué cinco personas pueden elegir de estas diez que han sobrevivido. les voy a dar tres minutos para que se pongan de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo que usted es científico y usted ya está en la nave, ¿no? ¡Ojo! Bueno, me voy a decir yo. Ya, un minuto, a ver. Listo. A ver. Voy a tratar de hacer esto como cuando hago las charlas en la mina, ¿no? Para que sea un poco más democrático, vamos a ver a ver qué fila podemos elegir. O un par de filas para que nos digan, ¿no? Dígame un número, señorita. Veinte. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. La tercera fila empezando de arriba. A ver, ¿en qué quedaron ustedes? ¿A quién llevarían ustedes? ¿Ya? ¿Al racista? ¿Quién más? ¿A un científico con VIH? ¿A un científico con VIH? Muy bien. ¿A la niña? ¿Ya? ¿Faltan dos? Una profesora de 50 años. ¿A quién más? Un joven voy a escalar. Muy bien. Muy bien. ¿Y estuvieron totalmente de acuerdo? No. Ahí dice no. A ver, dígame usted un número. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, ¿a quiénes eligieron ahí en esa fila? A ver, Pau. Dígame. ¿Ya? 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 ¿Y uno? ¿Una más? ¿Una más? ¿A quién? Al científico con VIH. Ya. ¿Una fila más? Dígame un número. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La última fila. Sí. A ver. A una mujer siempre embarazada, después a una niña de siete años, un joven Boy Scout, una reina de belleza y un adolescente muy rebelde. Ok. ¿Por qué llevarias a todas esas personas? Porque ninguno compromete la seguridad de los demás. Ya. Ok. El objetivo es repoblar el planeta, entonces creo que si ya están oyendo cinco científicos, se supone que también hay hombres ahí. Ya. Entonces sí se va a poder dar la repoblación. Pero si llega otra persona que tiene tuberculosis o VIH, o otra persona que ya tiene mucha edad, y otra persona que es problemática, como una persona racista, entonces no nos compromete la misión. Ok. ¿Por qué el científico con VIH? ¿Por qué el científico con VIH puede ser controlado, no? ISE. Es un portador. Y de repente, para que conozcan más sobre este tema, ustedes podrían entrar a una página que dice el arte del miedo, ¿no? En realidad no es una página, sino ahí, pongan ahí, si quieren, ahí en YouTube, y van a poner ahí el arte del miedo. Y se van a caer de espaldas. Así que mejor siéntense. Entonces, ¿por qué a la tercera fila? ¿Por qué a la profesora de 50 años? ¿Ah? ¿Usted no estaba de acuerdo? Ah, ya. Ya. Bueno, miren, ok. ¿Por qué este ejercicio? Este ejercicio justamente nos hace darnos cuenta de que este elemento, para que nosotros lleguemos a tener un consenso de nuestros criterios en nuestras áreas de trabajo, pasa mucho tiempo. Entonces, cada una de las personas que trabajan en una mina, en cada una de sus áreas de trabajo, que puede ser, por ejemplo, en el fondo de la mina, mucho polvo, el peligro de los taludes, las explosiones que hay. No solamente ello, sino existen maquinales gigantescas, los volquetes, las balas, que no solamente son gigantes, sino que usan electricidad, y electricidades enormes. Para poder alimentar esas balas, los cables son más gruesos que mi brazo. Entonces, imagínense, hay personas especializadas solamente para llevar los cables, para mover los cables de un lado al otro, porque las balas se mueven. Se mueven a paso de tortuga, pero igual se mueven. Y hay personas especializadas que les llaman cableros. Entonces, miren, el consenso al que hay que llegar en un grupo de personas, ¿cuántas personas entran acá, más o menos? ¿Debemos haber unas 60? ¿Un poco más? Digamos que 80. 80 personas. 80 personas que si yo les digo que se pongan de acuerdo en algo, lo más probable es que exista un bullicio enorme como el que hubo hace un rato. Ahora, imagínense en un área como una mina, en donde en una sola área pueden haber hasta 200 trabajadores. En una sola área. Entre supervisores, entre técnicos, ingenieros, trabajadores, etc. ¿no? Entonces, es bastante complicado llegar a esos consensos, pero tienen que hacerlo. y el primer video, el videíto que les enseñé, justamente lleva a eso, ¿no? El hecho de que si yo veo que mi compañero no responde a la misma velocidad que yo, entonces yo tengo esa capacidad y debo tener esa capacidad de ayudarlo, de esperarlo, de comprenderlo, y si es posible, bueno, instruirlo, si es que yo tengo esa capacidad. De lo contrario, muchas veces, pueden haber los accidentes. Los accidentes se generan por N razones. Un olvido, una distracción, una broma. A veces, dentro de las áreas de trabajo, seguramente todos tenemos un carácter totalmente, totalmente distinto. Algunos pueden ser serios, algunos pueden ser muy joviales, algunos pueden ser muy ansiosos, y pueden encontrar los peligros muy rápidamente. Algunos pueden de repente no ser muy acuciosos, y se demoran en encontrar los peligros. Entonces, todos esos elementos hacen que las personas sean totalmente diferentes. Eso lo sabemos todos. No estoy descubriendo la vuelta. Pero, justamente, llegar a un consenso, eso les ayuda a todas las personas que trabajan en la mina, y no solamente a las que trabajan en la mina, a las que trabajan en cualquier otro lado. En un consultorio, yo tengo que tener un consenso con mis compañeros, con mis colegas, por ejemplo, en el hecho de guardar los instrumentos, ¿no más? ¿Dónde están? Porque si no, estaríamos rebuscando los instrumentos. ¿No? ¿No? o si no, con la asistenta, ¿no? Hay un elemento que se llama la memoria. Entonces, las personas que operan, ¿no? Ya tienen, están tan instruidas sus ayudantes que ya saben cuál es el paso a seguir del doctor. Entonces, el doctor no voltea y le dice, dame la tijera, ¿no? El doctor simplemente hace esto, agarra la tijera porque la asistenta o el instrumentista le da la tijera con fuerza, agarra la tijera y corta. Porque ya la persona sabe qué cosa es lo que tiene que hacer. Sabe cuál es el paso siguiente. Entonces, exactamente así es como que, es como debe haber un consenso entre estas personas pero es mucho más difícil, ¿no? Cuando son personas de diferentes, digamos, lugares porque no solamente, en esta mina no solamente están las personas que viven alrededor. Vienen de Arequipa, vienen de Puno, vienen de Lima, vienen del extranjero. Hay muchas personas que vienen a trabajar en estos lugares que son de Chile por la cercanía, ¿no? La última vez que he ido también existían muchas personas de los que están viniendo por esta locura de Maduro. Muchos venezolanos trabajando ya en las minas que son ingenieros pero trabajan como obreros. Entonces, todas esas personas tienen un carácter diferente, idiosincrasias diferentes costumbres diferentes que cuando llegan a ese lugar tienen que acostumbrarse a cómo es que se trabaja en ese lugar. Muy bien. Bueno, como que es un poco difícil, ¿no? A ver, yo llevaría un arquitecto, perdón, una mujer embarazada, no puede ser embarazada porque tengo la seguridad de que ahí de repente hay una vida más porque el hecho de que sea ciela la persona no significa que no puede ayudar. Puede ayudar. Y además, le dijeron cinco, ¿no? Acá me aseguro que ya son seis. Entonces, si usted quiere regular, bueno, yo llevaría a la mujer embarazada una niña de siete años, un joven boy scout, un agricultor racista, no me importa que sea racista porque es un agricultor, ¿no? Bueno, cada quien de repente va a tener su propio criterio y no vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la mina? Nosotros como personas que estamos trabajando en el tema de la seguridad ocupacional, ¿qué es lo que hacemos con los trabajadores del lugar, ¿no? En el campo. Porque existen auditorios de repente en diferentes zonas. Existen auditorios en la zona que le llaman staff, que es para los ingenieros, los gerenjes, etc. Existen auditorios en la zona de la mina, existen auditorios en las zonas de ferrocarriles, porque en esta mina todavía se trabaja con ferrocarriles. Está siendo menos usado, sí, pero sí todavía se trabaja con ferrocarriles, ¿no? Entonces, a cada una de esas personas, por ejemplo, se les dicta en diferentes momentos. A las personas de los ferrocarriles, uno tiene que adaptarse a ir a darle una charla a las personas de los ferrocarriles de noche, porque ellos trabajan solamente de madrugada, entonces ellos están despiertos en la noche y te dan un lapso de un par de horitas o dos horas y media para dictarle un curso de ocho horas a estas personas. Entonces, son cosas que a las que uno también como, digamos, el que va a instruir, el que va a llevar este conocimiento también tiene que adaptarse. Una de las charlas, eso es en eso es en Moquegua, en la mina Guajua, ¿no? uno de los días, diferentes personas todos los días, pero es la misma charla todos los días. Ahí viene otro elemento también, el elemento repetitivo que existe en su trabajo hace que muchas personas se confíen en lo que están haciendo. Entonces, uno puede decir, siempre he hecho lo mismo, todos los días hago lo mismo y nunca me ha pasado nada. Y cada vez que uno le repite que tienen que cuidarse, siempre hay una persona, dos personas o tres personas que salen al frente y te dicen, ¿no? Lo que los estás diciendo es este, digamos, cae el saco roto. Porque nosotros hacemos todos los días lo mismo y nunca nos ha pasado nada. Hasta que algo les pasa, ¿no? Hasta que algo les pasa. ¿Les hablamos de qué? Del estrés laboral. El estrés laboral es muy diferente al estrés que nosotros tenemos cuando estudiamos. ¿O ustedes creen que es igualito? El estrés laboral es muy distinto porque implica muchas otras cosas más. Las personas que tienen familia van a tener otro plus. Las personas de repente que tienen personas a su cargo como personas ancianas van a tener otro plus. y el estrés laboral muchas veces hace que las personas pierdan la concentración. Ahora, no solamente el estrés laboral, ¿no? Después del estrés laboral viene lo que se le llama el estrés del relajo. Digamos, es como una bot, es como un, es como una jerga porque en realidad no existe, pero lo usamos nosotros. En una empresa en la que yo participo como expositor, lo usamos. ¿A qué le llamamos el estrés que hace que nos relajemos? Lo que pasa es que en las minas las personas trabajan cinco días y van a descansar cinco días o en algunos casos cuatro días. Pero esos cinco días que trabajan, si están trabajando en el día son doce horas. Doce horas. ¿Se imaginan? Hay personas que trabajan en grupo doce horas. Puedes conversar con alguien, puedes mirarle a los ojos a una persona, pero hay personas que trabajan doce horas solitos. Por ejemplo, las personas que trabajan en esas palas gigantes o en los bolquetes. Muchas veces no les permiten ni bajar para almorzar. Porque a las seis de la mañana salen y le dan su famoso rancho. Es una bolsa en donde tienen su, bueno, todo lo que hayan preparado para el día, ¿no? Y ese rancho así frío se lo tienen que comer sobre el bolquete o sobre la pala. Les dan un lapso muy cortito para que puedan almorzar. Almuerzan y siguen trabajando doce horas y cuando regresan de su descanso que son cinco horas, perdón, que son cinco días, regresan a trabajar pero en la noche. Igual doce horas en la noche. Entonces, ¿se imagina el estrés? Sí, sí, siempre tienen que rotar. No pueden quedarse siempre solamente en el día. Es una norma o una regla que tienen ellos en la mina, ¿no? Ahora, esas doce horas no es que las hayan impuesto a las mineras, ¿no? Pero sí, bueno, de alguna forma, ¿no? Ustedes saben que siempre un poquito trabaja a veces la viveza. Les preguntaron a los trabajadores, ¿no? A nivel nacional en muchas minas. Tienen esto y tienen esto. ¿Prefieren esto o prefieren aquello? Entonces, algunos dijeron, bueno, vamos a trabajar doce horas pero vamos a tener más ganancias. Pero no se dieron cuenta que estaban destruyendo el organismo, estaban destruyendo la parte psicológica, estaban destruyendo la parte de repente familiar, ¿no? Porque trabajar ocho horas, ya sea de día o ya sea de noche, pero sí te da el tiempo para que tú puedas compartir con la familia, estas personas a veces no. Y muchas de las personas trabajan en la mina cinco días pero están en la mina pero sin su familia. Entonces, ese es otro elemento también. Hay un gran porcentaje setenta y... setenta y siete más o menos, si no me equivoco, el porcentaje de infidelidad tanto de hombres como de mujeres de los que trabajan en la mina. Doble familia. Doble familia. O sea, no solamente es que un chatefuga, no. No. Infidelidad doble familia. Para que más o menos vean a qué cosa nos lleva el estrés aunque parezca mentira, ¿no? Aunque parezca mentira. ¿Y qué cosa es lo que les decía el estrés y el estrés del relato? Es que cuando trabajan cinco días, el quinto día ya no están pensando en la mina, ya no están presentes en la mina a pesar de que están ahí, sino que están como ellos dicen, ¿no? No, ya bajamos. Mentalmente ya bajamos. Están en el pueblo. Están en Moquegua o de repente en Nilo o algunos se van más lejos hasta de Quipa o algunos de repente se van a Tarnan, ¿no? Entonces, ya están pensando, están trabajando pero ya están pensando en qué cosas lo que van a hacer a la hora que bajan. Eso, eso por qué se debe. Pues esa es la desesperación de las personas de salir corriendo del trabajo por la cantidad de horas que tienen ahí y por el estrés que les provoca una palabrita muy famosa que en la mina todo el mundo lo dice, ¿no? Es la producción. Todo el mundo trabaja con una palabra, la producción. Producción, producción y producción. Muy bien. El estrés laboral nos lleva a hablar un poquito de este señor. ¿Quién es este señor? Sí, pues, ¿no? Pero algo así bastante rápido. El cerebro es un hórmano muy poderoso. Muy poderoso. El cerebro controla nuestros movimientos tanto voluntarios como involuntarios, ¿no? Hay un nervio que se llama el nervio malo. Cuando una persona está muy enferma muchas veces el cerebro le dice al nervio vago que todo se pare porque lo que interesa en este momento es que sobrevive el cerebro. Entonces, como le dice que todo pare para todo hasta el corazón. te da un infarto y te mueres. Eso es lo que puede hacer el nervio vago gracias a la orden que le puede dar el cerebro. Ahora, cuando las personas están con mucho estrés, el cerebro puede provocar unas enfermedades llamadas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? No son enfermedades reales, pero que tú sientes y que puedes muchos de los síntomas y que parece que estuvieras muy enfermo. Psicosomática, una condición que tiene tu cuerpo gracias a la información que el cerebro le da al cuerpo. Soma, cuerpo, psico, parte del cerebro. Entonces, muchas personas de repente sienten que el corazón les puede explotar o el corazón les va a explotar. ¿Y esto por qué? Simplemente por el estrés. Pueden tener el famoso colon irritable, es una situación psicosomática. Pueden tener ataques de pánico, es una situación psicosomática. Todos estos elementos hacen que las personas empiecen a bajar sus defensas y al bajar las defensas cualquier enfermedad te puede atacar bastante fuerte. Una simple gripe te puede atacar fuerte. O cualquier otra enfermedad que tú tengas por ahí se puede agravar gracias al tema psicosomático porque tus defensas disminuyen. Ahora, el burno o quemarse en el trabajo. ¿Qué es eso? Es una respuesta miren, les hablamos de todos estos elementos a las personas en la mina, de todos estos elementos, ellos tienen que saber. Ahora, yo es que estoy haciendo digamos todo un conglomerado, pero cuando hablamos de cada uno de estos elementos, fácil hablarnos solamente de cada uno de estos elementos. Miren, respuesta al estrés laboral crónico y integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja y hacia el propio rol profesional. Es decir, uno puede estar trabajando y si tiene este síndrome o este tema, simplemente la persona que está a tu costado no te interesa y no te va a interesar si es que vaya a tener un accidente o no. Bueno, esto no lo digo yo, esto es parte de los estudios psicológicos y psiquiátricos. Entonces, si existe esta condición en las personas, se le llama quemado en el trabajo. No tiene absoluta conciencia de que a pesar de que antes era una persona totalmente consciente, se vuelve una persona inconsciente y no le interesa su rol profesional, su trabajo y tampoco las personas que están alrededor de él porque ya se cansó. Se cansó. Así de simple. El apoyo laboral con el bullying también les hablamos de ello. Han habido muchos casos durante el tiempo que yo estaba en las charlas en la mina, muchos casos de este tema, ¿no? Del bullying. X motivos. A veces empieza con una simple rivalidad y alguien tira una piedrita con un pequeño chismecito, se riega y al final la persona afectada termina retirándose de su trabajo, termina retirándose de la mina. Son temas que existen no solamente en la mina, también pueden existir acá, también existen en el colegio, también existen en el barrio, existen en todos lados. Entonces, recuerden siempre el tema del videíto de la mano, la compasión y la no discriminación. Ahora, el ser consciente de los peligros aduciados a su labor es una de las cosas que nosotros más les remarcamos, ¿no? Mucho, remarcamos bastante estos temas. Eh, miren, esto es el tajo abierto en Coajón. Cada uno de estos eh, digamos, eh, cortes se les llama talud y cada uno de estos taludes mide 15 metros. Desde el piso hasta el techo mide 15 metros para que pase el volquete. Pero no solamente un volquete, sino es un elemento de ida y vuelta, es una pista de doble sentido. Entonces, el volquete mide más o menos unos 4 metros de ancho. ¿Se imagina el ancho que tiene que tener eso? Ahora, muchos accidentes han habido por un temblor, porque estos son taludes que han sido como tajados en la pared de la montaña, en la pared del cerro, pero no han sido apuntalados, no tienen un elemento de concreto alrededor. Entonces, en cualquier momento eso podría caer, eso podría ceder, y de hecho, muchas veces ha ocurrido. Entonces, tienen que tener conciencia de dónde están trabajando y cómo es que tienen que cuidarse. Elementos muy peligrosos, bastante peligrosos. Acá usted ve el volquete bastante pequeñito, ¿no? bastante pequeñito. Pero, ese volquete fácilmente podría aplastar una camioneta y hacerla papel. A ver, este es otro elemento que también está dentro de la mina, ¿no? Ejemplos para que vean solamente cuáles son los peligros que ellos tienen. Miren, a esto se le llama una tolva. ¿Qué? ¿Para qué sirve esta tolva? Los volquetes acarrean el material, ellos separan los materiales en dos elementos básicamente, ¿no? El que es de buena calidad y el que lo lleva a otro sitio que es de una baja calidad. Entonces, el que es de buena calidad lo echa con la tolva, cae hacia la parte inferior y en la parte inferior hay una faja. Esa faja se lleva el material a otro sitio llamado la chancadora. Bueno, ¿cuáles son los peligros que podrían haber acá en la tolva? Y que ha ocurrido y muchas veces es que el piso que está debajo de los volquetes también es un piso formado recientemente. No ha sido digamos compactado si no es el piso natural de esa montaña. Y si ese piso ha sido hecho en lugares donde hay explosiones ese piso puede caerse. Por eso es que en este caso sí le ponen su su pared de concreto como un dique. Pero si ese piso cede este volquete que está levantando el material para echarlo simplemente se puede ir con material y todo por ese lugar. Y de hecho ¿qué ha pasado? Y cuando pasa eso muchas veces no encuentran al chofer. muchas veces no lo encuentran desapareció. Miren el tamaño del volquete y miren el tamaño de la camioneta. Y eso que este es un volquete antiguo no es un volquete de los más grandes es un volquete que lleva 250 toneladas más o menos. Pero existen volquetes que llevan ahora 400 toneladas. Entonces imagina la llanta y el tamaño del volquete. Entonces acá el volquete la camioneta tiene un elemento que se llama pérdida. ¿No? Acá está. Esto es para que el chofer del volquete vea y se da cuenta que hay un vehículo. Si no tuviera esto existen tantos puntos ciegos más puntos ciegos del que el chofer del volquete puede ver que simplemente si no lo ven se lo llevan. peligros y más peligros ¿no? La conciencia que tienen que tener en dónde están qué cosas es lo que están haciendo qué vehículo están manejando que pueden ocasionar con el vehículo. Ahora no solamente está el hecho de los vehículos y digamos lo que ya se construyó o lo que ya se hizo como en este caso el tajo existen también los elementos climáticos. Miren en este lugar yo pude tomar esta foto pero de repente ahí sí se puede ver un poco todavía ¿no? Pero hay momentos en que la neblina es tan tupida que usted puede caminar y no ve más allá de un metro. ¿Verme? No estoy exagerando no ve más allá de un metro. Entonces en esas condiciones sí ya paran obviamente las operaciones pero acá a pesar de que hay bastante neblina todavía siguen avanzando todavía siguen haciendo sus labores si se dan cuenta ¿no? eso es lo que yo les decía a este lugar llega el material acá lo muelen acá lo almacenan pero no se ve por acá pero alrededor hay muchas casas de los trabajadores ahí viene el tema del polvo por ejemplo el tema del polvo que hace que las personas de repente se puedan enfermar con el en el sistema respiratorio y una de las cosas que más nos afecta es la famosa silicosis porque el material que hay en ese lugar tiene mucho sílice el sílice lo lleva a tener la silicosis que es como una especie de cáncer ¿no? y muchas personas tienen ese tema en este lugar acá pueden observar este sí es el volquete más grande miren el tamaño de la camioneta miren el tamaño de las llantas ¿no? este es un camión cisterna y este es otro de los volquetes más grandes que hay miren el tamaño del camión cisterna y miren el tamaño del volquete acá está lo que les decía la pista de doble sentido por acá se va por acá regresa el polvo es impresionante en ese lugar para un regalo todo el tiempo para un regalo hay elementos con los que ellos también pueden regar que son químicos ¿no? para poder ayudar para que no para que los volquetes o para que no haya mucho polvo pero el hecho de regar mucho ¿qué pasa? los volquetes son pesados un volquete pesa más o menos 400 toneladas más la carga que lleva que son unas 350 toneladas más miren la cantidad de peso que tiene ese volquete entonces si hay una pendiente ese volquete se puede resbalar imagínense todo lo que tiene que calcular para que no existan los accidentes ¿no? a pesar de que las personas pueden vivir en lugares bonitos como este seguimos con el tema del clima ¿no? el clima es muy adverso en este lugar es tan seco que si usted va y está en este lugar una semana la piel empieza a descamarse muy seco y la radiación en ciertas horas del día es muy muy alta ¿no? las personas que trabajan en la interpeñe que son obviamente la mayoría usted cuando pasa por esos lugares usted los ve empapornados a todos con con los protectores solares ¿no? todos parecen blancos todos parecen blanquitos pero en realidad es el protector solar tienen cascos tienen protectores para la nuca tienen guantes a pesar del calor ellos tienen que estar con manga larga y los chalecos muchas veces con los respiradores son condiciones muy adversas en las que se trabaja en estos lugares y la seguridad ocupacional tienen muchísimo que ver porque ellos tienen que cuidarse mucho porque no solamente son ellos son sus familias también ¿no? este es el campamento en Toquepala este está en TACNA ¿no? bueno vamos a solamente para que más o menos vean cómo van vestidos los trabajadores a veces ¿no? los elementos de protección personal digamos su arnés su chaleco un moverol el casco este respirador todos lo odian todos lo odian ese respirador pero lo tienen que llevar puesto y lo tienen que llevar puesto las 12 horas que trabajan 12 horas con el respirador entonces ¿qué es lo que pasa? si yo me canso del respirador ¿por qué? porque hay un momento en que me hace doler el lombo de la nariz empiezo a sudar en la parte interna empieza a gotear el sudor las orejas empiezan a doler por las ligas ¿y qué hace el trabajador? se lo saca ¿pero qué pasa lo que dice el trabajador? pero es un ratito nomás voy a descansar voy a hacer que mi cara descanse un ratito nomás pero en ese ratito ¿qué sea un minuto o dos minutos? el polvo lo está respirando el sílice sigue entrando en su organismo y eso es acumulativo va acumulándose y más y más y cada vez más entonces saque su cuenta ¿cuántos minutos respiró el sílice? durante 35 años de trabajo entonces es bastante complicado y muchas veces yo digo que las personas que trabajan en esas condiciones son muy muy valientes trabajos en espacios confinados trabajos con alimentos químicos otros elementos de protección personal que pueden ser los básicos ¿no? el casco las botas todas las botas tienen que tener punta de metal no punta de acero todas si uno ingresa a uno de estos este algunas de las áreas sin las botas reglamentarias lo castigan o incluso hasta lo pueden despedir por ese simple hecho ¿existe una cantidad de señal ética? ¿ustedes cuando alguna vez han visto un camión cisterna ya sea de ya sea de combustible o de gas bueno no son combustibles pero de gas o de gasolina o de petróleo y han visto uno que es de leche el de leche no tiene esto ¿no? pero el de combustible sí ¿y alguna vez han preguntado por qué? ¿qué cosa es? ¿nunca? bueno ahí está nos indica si es inflamable nos indica si es tóxico nos indica si si es corrosivo ¿no? son elementos que nos indican entonces los números que están ahí nos indica lo grave que puede ser cada uno de estos químicos que llevan levanten la mano ¿quién sabe usar un extintor? ajá uno, dos uno, dos ¿usted lo vien? ajá cuando uno ha usado el extintor ¿cómo se deja el extintor? ah bueno ya no ya lo usaste pero ¿cómo se deja el extintor? a ver es una vez el extintor ya fue usado ¿no? y existen extintores de diferentes de diferentes elementos químicos ¿se acuerdan de de Amy? ¿se acuerdan de Amy? ¿por qué es que se quemó? ¿por qué es que siguió ardiendo su cuerpo debajo de debajo de este polvo químico? claro pero ¿por qué no? el polvo químico en un elemento que es que es orgánico se vuelve ácido y sigue quemando mantiene el calor debajo y sigue quemando y no se puede sacar fácilmente porque se convierte en una masa en ese caso el polvo químico es para otro tipo de de incendios digamos ¿no? existe el polvo químico existe algunos otros que son de espuma existe el agua por ejemplo dieléctrica el agua dieléctrica que sirve por ejemplo para extinguir incendios eléctricos o usted le puede echar agua así a un incendio que ha sido causado por un tema de electricidad no se puede pero esta agua ha sido tratada de tal forma que si se puede usar para extinguir un fuego causado por electricidad a la grasa no le puedes echar agua vas a aumentar el fuego a la grasa le tendrías que echar polvo químico seco por ejemplo tarea para la casa para que aprendan a usar los extintores también porque en donde sea que usted vaya va a encontrar un extintor pero hay que saber usarlo si no lo sabemos usar podemos cometer el mismo error que cometió esta persona cuando quiso ayudar a esta señorita ¿no? y este tipo de sella eléctrica también existe en las entradas de digamos de las áreas ¿no? que ya indica digamos acá nos indican esta persona tiene que tener casco esta persona tiene que tener una orejera esta persona tiene que tener botas y de repente le está indicando botas dieléctricas o guantes dieléctricos ¿no? entonces son elementos que ya están ya digamos gracias al dibujito la persona que va a entrar a ese lugar sabe qué cosas lo que tiene que ponerse y cómo tiene que estar vestido ¿no? van a haber enfermedades respiratorias van a haber enfermedades estomacales y van a haber enfermedades del sistema cardiovascular y básicamente por el tema de los químicos que se pueden usar en este lugar de los accidentes ahí está lo que más o menos les mencionaba una camioneta puede ser aplastada en su totalidad por un bolquete y los taludes pueden ceder de tal forma que un bolquete puede caer de varios taludes hacia una parte inferior y miren normalmente cuando pasan estos accidentes no encuentran a los choferes casi nunca los encuentran desaparecen acá acá vamos a terminar el lado bueno de la minería ¿no? miren esta es una ciudad o un pequeño pueblito fabricado completamente en el medio de la nada ¿no? ahí tiene usted hasta centro comercial tiene tiene un colegio el centro comercial está por acá estas son callecitas en donde están todos todas las viviendas de las personas que viven o básicamente ingenieros en este caso ¿no? los trabajadores tienen otros ambientes en otros lugares si se puede vivir bonito si se puede se puede gozar de ese lugar si es que a la persona le gusta la minería miren esta es una entrada para una casa y son bien cuidaditas bastante cuidaditas ¿no? este es el Toquepala a ver historia o prehistoria son pinturas rupestres el hombre de Toquepala puede cristal están en unas cuevas muy pequeñitas algunos eh algunos desadaptados han escrito han hecho pintas y ahora ya uno no se puede acercar lo tiene que mirar de lejos porque ya le han puesto unas rejas ¿no? esa es una fotografía que le hice pero debo estar más o menos a unos cuatro metros aproximadamente un atardecer en Coajone un atardecer en Hilo cerca de la refinería las habitaciones donde nos quedamos y nos hospedamos cuando vamos a dictar los cursos y bueno espero que les haya gustado espero que haya servido de algo y bueno que lo haya gracias